Música Música El problema no puede hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. Música El problema no es problema, el problema es que me duele. Música El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Música El problema no es que juez, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Música Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? Música El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Música Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. Música El problema no es que duela, el problema es que me gusta, el problema no es el daño, El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido, El problema no es que digas, el problema es lo que callas. Música Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, ¿cómo deshacerme de ti si no te tengo? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Música El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte, el problema no es que mientas, El problema es que te creo, el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero, El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo, El problema no es que tú no eres, el problema es que es conmigo. Música 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 Música